La Procuraduría General de la Nación ha actuado de manera diligente y estricta frente a los hechos que en la opinión pública se conocen como el carrusel de la contratación en Bogotá. Para esta semana fue citada la audiencia pública contra el exconcejal Hipólito Moreno Gutiérrez por este caso y aunque la diligencia tuvo que ser aplazada, el excabildante deberá afrontar la investigación disciplinaria. En este informe recordamos las decisiones más destacadas que hasta la fecha ha adoptado la Procuraduría contra los implicados en el denominado carrusel de la contratación. Sin periodistas ni asistentes, lucía este miércoles la sala de audiencias en la que Hipólito Moreno Gutiérrez escucharía las razones por las que se le investiga. Es triste tener que acudir a ese tipo de manifestaciones. La Comisión Especial de la Procuraduría, que tiene a cargo el expediente del exconcejal, ordenó leer la carta en la que el procesado explica las razones de su ausencia y la de sus abogados. He sido citado por el señor juez séptimo penal del circuito de Bogotá en la misma mañana del día 31 de julio del 2013 para continuar con la audiencia de conocimiento. Segundo, por razones de salud en las cuales tengo reiteradas citas médicas y de control, agradecería si pudiera acordar la fecha de la audiencia para no obstaculizar sus citaciones. En el escrito, Hipólito Moreno además muestra inconformismo en cuanto a la conducta por la que lo investiga la Procuraduría General de la Nación, pues advierte que no coincide con ninguno de los delitos que aceptó en el proceso penal. Lo cual fue interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho propio, por lo tanto no coincide. Con todo respeto, Hipólito Moreno Gutiérrez. Con relación al tema del pico de cargos, en donde el investigado advierte que no está de acuerdo con los términos de los cargos que se han formulado por esta Procuraduría, la Comisión igual deja plasmado en este acta de diligencia, que es tema de fondo y no para resolverlo en este momento. El exconcejal es procesado por su presunta influencia ante el entonces Secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano Rodríguez, con el fin de direccionar una licitación pública a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá por más de 67 mil millones de pesos para obtener una comisión del 9% del contrato. En el llamado carrusel de contratos, la Procuraduría ha sido implacable. Iván Moreno Rojas, exsenador destituido e inhabilitado por 20 años, por exigir a los Nule comisión del 6% de los contratos de obra que les fueron adjudicados en Bogotá y por haber solicitado de manera indebida áreas de uso exclusivo de la concesión Bogotá-Giratot para construir estaciones de gasolina, negocio al que se dedicaba su esposa. Notifíquese y cumpla. Samuel Moreno Rojas, exalcalde mayor de Bogotá, hallado culpable de no asegurar las obras a cargo del distrito, contratos de malla vial y de valorización. Suspendido 12 meses, sanción que no le permitió terminar su periodo como primer mandatario de la capital. La caracterización de los delitos de alto impacto que se producen en nuestra ciudad. Miguel Ángel Morales Ruzzi, excontralor de Bogotá, y Germán Olano, exrepresentante a la Cámara por Bogotá, solicitaron dadivas económicas a los accionistas mayoritarios del grupo empresarial Nule para que fueran beneficiarios de obras públicas en la capital. Confirmar el fallo de única instancia contra el doctor Miguel Ángel Morales Ruzzi, así como la sanción disciplinaria de destitución del cargo de contralor distrital por el periodo 2008-2011 y la inhabilidad para ejercer función pública por 20 años. Nunca hable con Iván Moreno sobre ningún tema ni de corrupción ni de no corrupción. Confirmar el fallo de única instancia contra el doctor Germán Alonso Olano Becerra, para lo cual se mantiene la sanción disciplinaria de destitución del cargo del representante a la Cámara por el periodo 2006-2010, pero se modifica la inhabilidad para ejercer función pública reduciéndola de 15 a 12 años. Liliana Pardo Gaona, exdirectora general del IDU, destituida e inhabilitada por 18 años por irregularidades en la vigilancia y control de anticipos de dinero y por suscribir contratos adicionales con los que logró esquivar la selección objetiva en los proyectos de valorización. En especial el tema de las licitaciones de mañana... En el mismo fallo fueron sancionados Inocencio Meléndez Julio, exdirector técnico legal del IDU y otros siete funcionarios que, para la época de los hechos, se desempeñaban en cargos directivos de esa entidad.